El idioma español es uno de los más hermosos y quizás uno de los más difíciles de entender en todo el mundo. Hola amigos, soy Miguel Chuchucán y nuevamente te estoy presentando un nuevo video. Recordemos que habíamos hablado que el idioma español proviene de una lengua romance. Si no has dicho ese video, te invito a que puedas revisarlo. Y también habíamos hablado respecto a la etimología de las palabras. Y si tampoco has visto ese video, te invito a que puedas revisarlo. Ahora vamos a hablar respecto a los préstamos lingüísticos y extranjerismos. Vamos a hablar de una diferencia muy marcada. Porque es importante diferenciarlos para poder nosotros entender que es un préstamo lingüístico y que es un extranjerismo. Sin más que decir, arrancamos con este video. ¿Qué es un extranjerismo? Algo muy simple. Es una palabra adoptada de otro idioma traída aquí al español, si es que queremos considerarlo justamente nuestro idioma. Y que no hemos cambiado. Es decir, que mantiene la forma de su escritura. Tenemos algunos ejemplos de extranjerismos. Como lo es el inglés. Tenemos chip, bypass, camping, test, web, punk, blog, chat. Y ahora voy a pasar a extranjerismos de origen francés. Tenemos chef, boutique, affiche, gourmet. Y también les he preparado dos ejemplos de extranjerismos, pero esta vez de origen italiano. Tenemos paparazzi. Como hemos podido notar, estas palabras han sido replicadas desde el inglés, desde el francés, desde el italiano. Y su escritura es la misma, tanto en el idioma de origen como en nuestro propio idioma. Ahora es turno de hablar de los préstamos lingüísticos. Ya habíamos hablado de los extranjerismos, que son palabras que son copiadas. Se podría decir que son copiadas a nuestro idioma y son escritas de la misma manera. Pero ahora, los préstamos lingüísticos es totalmente distinto. Son palabras extraídas del inglés, del italiano, del portugués, pero escritas a nuestra manera, escritas en español. Y como ya es de costumbre, te he preparado más ejemplos para que se pueda entender un poco más respecto a los préstamos lingüísticos. Y tenemos estas palabras de inglés que han sido adaptadas al español. Tenemos escáner, disquete, fútbol, béisbol, penalti. También tenemos préstamos lingüísticos árabes, como aceite, alacena, aduana, azúcar, entre otros. También tenemos préstamos lingüísticos del idioma francés, tal es el caso de la palabra boulevard. Para finalizar el presente video, vamos a recalcar cuál es la diferencia más notoria entre extranjerismo y entre préstamo lingüístico. Un extranjerismo es una adaptación de una palabra a nuestro idioma español sin ningún tipo de cambio. Por otro lado, un préstamo lingüístico es una palabra que se ha prestado de otro idioma, sea de inglés, portugués, francés, pero se ha realizado cambio fonológico y también ortográfico. Es por ello que un préstamo lingüístico se podría decir que nosotros lo hemos adaptado a nuestra manera, a nuestra esencia, a nuestra forma de hablar. Me despido de todos ustedes, agradeciendo por su atención y nuevamente estaré de vuelta dentro de muy poco. No te olvides, mi nombre es Miguel Chuchuchan y me puedes seguir a través de mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Miguel Chuchuchan. Te agradecería que puedas suscribirte, que le puedas dar like, puedas comentar y puedas compartir. Gracias. Gracias.